Buenas equipo, aquí les van 5 consejos en el mundo del trading El primer consejo que se les da es Opera con dinero que no necesitas Suena muy común, suena lo normal que sí, ya yo lo sé y eso Pero no es así Generalmente, más que todo cuando está sucediendo una racha ganadora Empiezas a pedir dinero prestado, la gente te presta dinero, te da dinero Empiezas a jugar con dinero Que lo tienes disponible para otra cosa Por ejemplo, para la universidad, para pagar una deuda Y ello pensando que lo puedes multiplicar Y cuando llegan las malas rachas o las pérdidas Vas a perderlo todo porque tu psicología cambia totalmente Opera con dinero que no necesites Que estés dispuesto 100% a arriesgarlo Recuérdate que el trading es de probabilidad, no es de certeza De igual forma, de igual forma equipo Recuérdate que es mejor iniciar con poquito capital Que con mucho pero dinero ajeno También que tienes que Probar tu estómago Tienes que adaptarte ¿Qué quiero decir? Si tu arriesgas por ejemplo el 2% de la cuenta Cuando tu tienes 100 dólares Equivale a 2 dólares por operación Pero cuando tienes 500 dólares Cambia el panorama Si lo llegan a ver Si lo llegan a ver Cuando tienes 1000 dólares Cambia el panorama Ya estás arriesgando 20 dólares por operación O sea Imagínate tú que el día de hoy Estás operando con 2 dólares por operación Perdiste 10 operaciones consecutivas Y perdiste solo 20 dólares Pero el día de mañana Un amigo tuyo te dice No mira ahí está 1000 dólares Y pierdes 10 operaciones consecutivas Al 2% Serían Ya lo ven 20 dólares por operación Equipo 10 Son 200 dólares ¿Cómo te vas a sentir Cuando tú antes con 10 Perdías era solo 20 dólares Y ahora 200 dólares Primero tienes que acostumbrarte Ir escalonando Sube una escalera Por escalera Equipo Un escalón Por escalón No vayas corriendo El segundo consejo que te damos Es Opera en cuenta Demo Equipo Tienes que probar las cuentas demo ¿Por qué razón? Porque si tú no eres rentable En cuenta demo No lo vas a hacer en real Ciertamente hay algo Hay algo Que todo el mundo te lo dice Pero es una típica excusa Es que es que pasa Que en demo No se sienten las emociones Igual que en real Sí, eso sí es cierto Eso es cierto En demo No son iguales Las emociones Como cuando tú operas en real Eso es una total verdad Pero también es una total verdad Que si tu estrategia no sirve Ni en demo Ni en real Vas a ganar dinero Yo prefiero Probar Primero Que la estrategia es rentable Y ganar dinero en demo Que estar arriesgándome en real Sabiendo si la estrategia Sí o no No es rentable Después peleo Con mi psicología Pero ya tú tienes Un punto a tu favor Que ya sabes Que la estrategia es rentable Recuérdate de algo El hecho De que a otra persona Esa estrategia Ser rentable No significa Que para ti Sea rentable El hecho De que otra persona O otro trader Gane dinero Con esa estrategia No significa Que para ti Ganes dinero Con esa estrategia Ok Entonces Tengan eso en cuenta Cada persona Y cada trader Es un mundo diferente Cada trader Tiene habilidades Totalmente Diferentes Y la estrategia Que le funciona A otra No necesariamente Te tiene que funcionar A ti Tú puedes tener Otra estrategia Otra habilidad Y otra visión Por ende Primero Practica y prueba Todas las estrategias En una cuenta demo Que vas a perder Uno, dos o tres meses No pasa nada Yo prefiero perder Dos o tres meses Viendo si la estrategia Es rentable Que perder todo Mi capital Para luego descubrir Que la estrategia O no era rentable O simplemente No era Para mí El tercer consejo Equipo Es define Tu estilo De trading Cada trader Es un mundo Diferente Equipo Existe scalping Day trading Swing trading Position No existe Uno mejor Que otro Para nada No existe Uno mejor Que otro Si existe Uno más fácil Que otro Obviamente En swing trade O un position Siempre el trading Es mucho más fácil Porque cuando tú Inicia operando En scalping Es como si Iniciaras a manejar O aprendieras A manejar Dentro de un Ferrari Ok O dentro De un Formula 1 Ya Esa es una De las grandes Diferencias Pero tienes Que definir Un estilo Una temporalidad O tu combo De temporalidades Vuelvo y repito Lo mismo Anteriormente Uno Puede tener Un swing trading Por ejemplo Mi estilo Es swing trading Pero tal vez Para ti es Nuestro estilo Para ti es El position O el day trading Todo va a depender De tu personalidad De lo que te guste Y de lo que te vaya bien No es que No, mira Yo soy agresivo Yo soy impulsivo Yo soy arriesgado Yo voy a hacer scalping No No necesariamente Porque tal vez En el scalping Pierdes dinero Y no te estás percatando De otros estilos Y cuando pruebas Otro estilo Empiezas a ganar dinero Puede ser que Tú seas extrovertido Me da igual Si en el scalping Pierdes dinero Y en el swing trade Ganas dinero Quédate con el swing trade Lo que a ti te interesa Es ganar dinero No perder dinero No sugestiones Un estilo No malinterpretes Un estilo Porque tu amigo Te dijo No, mira Es que el scalping Es terrible El scalping es malo El swing trade Es aburrido El position Es una operación Al año Si, pero si Con aquella ganas dinero Y con esto Estás perdiendo ¿Qué prefieres tú? Crecer a largo plazo Y hacer un interés compuesto O darle 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 Para seguir perdiendo dinero Porque hay un hecho En el mundo del trading Que es que la mayoría De los traders Piensan Que entre más Lo intenten Y lo intenten Y practiquen Es que lo van a lograr Equipo Y no necesariamente Funciona así Porque si estás cometiendo Un error Y no te estás dando cuenta De ese error No importa Todas las veces Que tú lo intentes Hasta que no corrijas Ese error Vas a perder dinero Puede ser que tú digas No, mira Yo no me rindo Yo sé que yo puedo Yo lo voy a lograr Sí, pero si usas Una pésima gestión de riesgo Nunca vas a subir tu cuenta Nunca vas a ganar dinero Si es en nuestro estilo No vas a ganar dinero Porque cada trader Tiene una personalidad Distinta Así que no te compares Con otro El cuarto consejo Que te puedo dar No operes noticias No operes fundamentales Primero que todo Recuérdense Antes de salir Una noticia Al aire Antes de salir Una noticia De hablar Un presidente Una empresa O una organización Equipo Ya la noticia Se ha filtrado Ya se ha filtrado Ya el precio Se ha movido A donde tenía que moverse Cuando sale la noticia Si se mueve el precio Pero no se mueve Por los minoristas No se mueve Por las grandes manos Ya las grandes manos Están adentro Equipo Por ejemplo Apple Va a decir algo Que va a Perjudicar la empresa Si puede caer el precio En el momento de la noticia Pero es por el miedo Que está causando En los minoristas El miedo Que está causando En los retail Pero si tú estudias La acción de precio Desde hace tiempo Apple ya tenía que haber Trazado Una tendencia Bajista Porque sus accionistas Mayoritarios O sus empresarios Grandes Que están ahí adentro Los CEOs Las cabezas Ya sabían La noticia Y ya se había Filtrado equipo Si lo llegan a entender Cuando ustedes estudian La acción Del precio Y ven la tendencia Ya ustedes saben A donde va a favorecer La noticia De por si Si no creen Hagan una prueba Vean las noticias Y vean la dirección De la tendencia Mayor No en un minuto No en dos minutos La dirección De la tendencia Mayor Ya sea en diario Semanal O mensual Y se van a percatar Que el 99% De la noticia Van a favor De la tendencia En diario Siempre salen A favor De la tendencia ¿Por qué razón? Porque ya la noticia Se ha filtrado Y la acción De precio Te lo va diciendo Cuando un presidente Se va a pronunciar Equipo Ya Las grandes manos Hicieron Sus movimientos No lo hicieron 30 minutos O 20 minutos Antes Equipo Lo hicieron Con días Atrás Lo hicieron Ya hace tiempo Y tú simplemente Estás ahí Esperando la noticia Pero ya ese movimiento Ya se dio Y no lo viste Porque estás Enfocado en la noticia Y no en la acción Del precio El precio Te dice todo El precio Es el rey Si tú No entiendes Cómo está funcionando El precio Vas a estar operando Con los minoristas Vas a estar operando Con las masas Déjate De ver noticia Deja De ver Fundamentales No van a hacer Absolutamente Nada Absolutamente Nada En el precio Anthony Es que yo Pero scalping Y las noticias Me favorecen Perfecto Ya es otro tema Pero si haces Un swing trading Un position No los veas Porque no tienen Nada que ver El precio Siempre se va a mover A favor de la tendencia Mayor Pase lo que pase Y lo peor Que te puede suceder Es simplemente Un stock loss Que vas a perder El 1% O el 0.5% De tu cuenta Y listo Cambia la tendencia Y nos posicionamos A favor De la tendencia El consejo Número 5 Es Una vez que alcances Tu límite De pérdida O de ganancia Apaga la computadora Ya Cierra tu MT4 O tu MT5 Apaga tu monitor O ponte A hacer XY Cosa Cualquier cosa Excepto trading Si tu tienes Un objetivo De perder Máximo Un 2 O un 3% Diario Y llegaste El día de hoy Y perdiste 2 o 3% Diario Ya No busques Venganza Con el mercado No busques Sobre operar Ya los perdiste Hoy es hoy Mañana es mañana Mañana es un día Diferente De igual forma Si yo hoy Perdí dinero El día de mañana Es muy diferente Al día de hoy El día de mañana Las operaciones Van a ser Totalmente Distintas A las operaciones De hoy No porque yo tengo 2 o 3 días Perdiendo De forma consecutiva Significa Que voy a estar Perdiendo Toda la semana O todo el mes Y por eso Voy a tener Miedo de operar Cada operación Es un mundo Diferente Usted la ejecuta Siguiendo sus reglas Y tarde o temprano La mala racha O la varianza Negativa Se acaba Para empezar Una Racha Positiva Una serie De operaciones Ganadoras Positivas Ok Lo mismo sucede Cuando tienes Un porcentaje Límite De ganancia Si tu porcentaje Límite de ganancia Es por ejemplo Un 5% No mira Anthony Ya me gané El 5% De hoy O me gané El 1% Del día de hoy Porque todo va a depender De tu gestión De riesgo Si tu arriesgas El 0.1% Tal vez tu porcentaje De ganancia diario Sea el 0.5 0.3 Si arriesgas El 1% Por operación Puede ser el 3% De ganancia diaria Que esto es consecutivo Y viable No A través del tiempo No es viable Vas a tener días Perdedores 10 ganadores Perdedores Ganadores Y es así Es simple Pero si tu ya Lograste tu porcentaje Ganador Y llevas una serie Racha positiva No te emociones Apaga el computador No tienes que Sobre operar No vas allá A pensar que Al día siguiente Operas Y pierdes la operación Y vas a decir Ah mira Fuera seguido Porque ayer Es que estaba ganando Todas las operaciones Que estaba colocando No No Porque cada operación Es un mundo Totalmente diferente Y así como existen Las malas rachas Existen las buenas rachas Así como el trading Es de probabilidad En el trading No existe la certeza Tu no sabes Que operación Va a salir Positiva o negativa Si yo estoy equivocado Te invito A que te Sobre lotes O sobre apalanques En una operación Mete la casa En una sola operación Y listo Y te vuelves Millonario en una Si sabes Que esa operación Va a estar 100% segura Y vas a ganar dinero Mete la casa Cuando te digan Una señal 100% seguro Pregúntale Ya eres millonario Con esa operación Porque si yo estoy 100% seguro De una operación Amigo mío Pido dinero Prestado por todos lados Y me vuelvo millonario Con una sola Pero eso no sucede Porque el trading Es de probabilidad Y nadie sabe Cual es la ganadora Y cual es la perdedora A veces tenemos Una expectativa Que es malo A veces tenemos Una esperanza Que es malo Todo eso es negativo Para el mundo del trading Porque tu tienes que operar De forma neutral Y de misma forma Equipo En la parte De los límites Si tu eres un scalper Un day trading Y haces dos o tres Operaciones diarias Como máximo O solo una Una vez Ejecutada Esa cantidad De operaciones Ya no se opera Más Espero que te fueran servido Todos estos consejos Por favor Deja una manito arriba Suscríbanse Y activen La campanita